La luz literalmente es un despropósito. Mira, mira cómo veo, mira cómo me veo. Anyways, aunque realmente debería decirlo en alemán, pero bueno. Vierge, willkommen zu einen neuen Video. Deutschlein mit Busu. Ya, los Gets. La vez pasada, bueno, ayer, me encanta la vez pasada, nos quedamos en aprendiendo lo que era la... esta especie de, claro, el vocabulario. Así que vamos a terminar de hacer el vocabulario. Así que veamos qué nos depara. Subimos el volumen. Está a tope. Vamos a ver qué nos depara hoy. Llamar es anhofen. Sí, fue que la vi directamente ahí. Die Nachbarschaft. Die Nach-ba-shaft. Me suena así. Die Nachbarschaft. Nachbarschaft. Uh, 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 uh. En vez de Nach, era una RS. Vale, no está tan mal. Familienfreundlich. Fa, ay, 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 fami... ¿Pero qué pasa? Familien... Freundlich. Familienfreundlich. Freundlich. Pero Freundlich, o sea... Así, todo pegado. Freundlich. Oh, sí. Familienfreundlich, ¿vale? Anrufen. Anrufen, ¿vale? Ah, familiar. Familienfreundlich. Freundlich. Así. Perfecto. Das Zimmer. Das Zimmer. Nunca puede faltar el Das Zimmer. Barrio. Era das? Era das? No me acuerdo. Me la voy a la segura. Si quería Nachbarschaft. Die. 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 Das Zimmer. Das Zimmer. Venga. Die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft. Schaft. Schaft. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, creo que terminamos ya. Sí, sí, sí. Lección terminada. Miércoles 2, racha, día 2. Ya sabemos que van a ser 31 videos. Ay, ay, ay. 31. Lolazo. ¿Qué pasa con esto? Empieza. Hola. ¿Qué pasa? Vale. Ahora, las casi aprendidas, imagino que pasan a... Bueno, vamos a las casi aprendidas. Porque es lo que hay. Así que... Esto es todo repaso antes de entrar de lleno. No sé cuándo nos tomará esto. Das Sofa. Das Sofa. Quizá este segundo video también solamente sea de eso. Que tampoco me importaría mucho. Porque realmente, o sea... Son 31 videos. Así que realmente... El sillón. Esto es... Cecil. No, pero tenía... Das... Das... Es... Yo sé que es Cecil. Der Cecil. Oh, die. Die, 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 die. Die nach... ¿Por qué me la ponen otra vez? Nach, was, shaft. Perfecto. Renoviert. Renoviert. Que suena a francés. Lo dije ayer mismo. Vorhaben. ¿Por qué no me pongo el otro lado? Ok, escuchemos una vez más. Vorhaben. 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 Perfecto. Die lampe. Die lampe. Die lampe. Renoviert. 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 Abholen. Abholen. Abholen es como recoger, ¿verdad? Ah, es Lucian. Es ab, 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 ab. Sí, recoger. Ese es gut, gs... Gut, gs... No, no, no. Gut, get... Getz, getz. Getz, 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 getznichen. Gut, getz, 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 nietz, getz, nietz. Ah, se me fue la palabra. Pero es con gut, gut. Getz. Es el gets. Esa palabra, esa primera pronunciación ahí como que me suena un poquito mal. Así que realmente no estoy porque tengo los pelos como disparados por los lados. Pero no, me suena, me suena como, como raro. Gut. Getz, nietzchen. Yo sé que está mal escrito. Vamos a ponerlo así. Ah, gesnichten. Gut geschnitten. Geschnitten. Vale. Vamos a ver cómo se escribe. Ges, geschnitten. Vale. Eso es, der Sofa. Es, der, das. Die Lampe. Die Lampe. Hay más problemas en los Artículos. Gut geschnitten. Gut, gut, ges, geschnitten. Perfekto. Der Sessel. Der, der Sessel. Vale. No! No! Por hacerlo rápido. Por hacerlo rápido. Ah. Eso es Vorhaben. Perfekto. Abholen. Abholen. Perfekto. Die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft. Schaft. Okay, 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 okay. Pensaba que eran, o sea, son tres palabras, pero pensaba que la división era Nach, Bas y Schaft. Pero es, la S pertenece a Schaft, así que Nachbarschaft. Abholen. Abholen. Vamos al paso. Sin prisa, pero sin pausa. Gut geschnitten. Gut. Tú, das es algo mejor. Porque yo pensaba que era jetzt. Tú es gut geschnitten. Geschnitten. Perfecto. Es der Sofa. No, es das. Das Sofa. Das Sofa. No me engañas ahora. No me engañas ahora. No me engañas ahora. Dia Zessel. Dia Zessel. Vale. Esa me la sabía y la puse mal. Ah. Venga. No, no, no. Es aquí que estamos. Aún no. Estamos aquí en vocabulario. Pero también hay una parte interesante que tenemos. Deja que carguen. Tenemos la parte de gramática. Que aquí. O sea. No hemos entrado aquí. Pero también vamos a hacer todo esto. Así que. Sigamos aprendiendo. Vamos a vaciar esta parte. Vamos a vaciarla con completicia. Alfombra. Esa. Der Teppisch. Der Teppisch. Perfecto. Lust haben. Lust haben. Perfecto. An. An. Bien. Lust haben. Bien. Der Besen. Ah. Ya. Ok. Der. ¿Era con una sola S? Sí. Vale. El sillón era das Sofa. Das Sofa. Sí. Das Sofa. Porque es der Sessel. ¡Ah! ¡Es tu Sessel! Me confundí. ¡Ay! ¡Qué pelotudo! Pero mira. O sea. Tengo la gramática bien. Pero me confundí con. Con. Con la imagen fue. Gut. Geschnitten. No. Geschnitten. Perfecto. Helhörig. Helhörig. Eso es ruidoso. Hel. Hörig. Hörig. Que aquí realmente está. Zuhel. Mucha iluminación. Muy bien. Entonces. An. Perfecto. Gut geschnitten. Gut geschnitten. Repitan conmigo. Gut geschnitten. Muy bien. Der Bessel. ¿Qué pasó? Besen. ¡Ah! ¡Ah! Tanto tengo la herencia. Salir por la noche. Eso es ausgechen. No, no, no. Eso es. Yo sé que eso es con fiatel. Fiatel. ¡Ah! Te cae la nariz ahora. Ausge... Ausgeviertel. Aus... Ge... Viertel. ¡Uh! Buenísima. Das. Das. Der Sessel. Gracias. Der Sessel. Ay. Eso es... Hel... Hörig. I. Perfecto. Das aus... Viertel. Das aus... Ge... Viertel. Muy bien. Der Teppich. Der Teppich. Perfecto. Der Sessel. Perfecto. Un poquito asustadito ahí. Este es... Der Besen. 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 De beso. De beso. Besen de beso. Ay, ay, ay. Vale. ¿Cuánto llevamos? Vale. Vamos. Vamos en buen camino. Vamos en buen camino. Sigamos aquí. Vocabulario. Boca. Bulario. ¿Dónde viene la palabra vocabulario? Sería interesante. Las aprendidas... No. ¿Qué pasa? Vale. Quedan nueves. Nueves. Neun. Vale. Venga. Eso es... Abholen. Abholen. Perfecto. Hel. Hel. Ya. Here is hell. Acogedor. 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 Si soy sincero, no recuerdo. Así que... Pero me llega. Porque sé que le hicimos ayer. Pero no recuerdo cuál era. No, no recuerdo. No recuerdo. Gemotlish. No, no iba a llegar allá nunca. Schmecken. Schmecken. Oh, espera. La C. Ahora sí. Der besen. Der besen. Gracias. Abholen. Abholen. Hel. Me encanta. Der besen. Probar. Uh, schmecken. Schmecken. Bien. Espacioso. Uy. Espacioso. ¿Cómo era espacioso? Espacioso. No recuerdo tampoco cómo era espacioso. Espacioso. No recuerdo. No recuerdo. Espacioso. No recuerdo. Esos es. Seidhaben. Seidhaben. Vale. Gemütlich. Gemütlich. Era así leise. Sí. Era así leise. Seidhaben. Seidhaben. Der Sessel. Der Sessel. Perfetto. Der Sessel. Ey. Ey. ¿Qué pasa? Die Sessel. Perfecto. Geräimisch. Ge. 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 Uf. Espérate. Espérate. Ge. Estoy teniendo problemas. Creo que es una. Umlao. Así. Pero me suena fatal. Ah, era una G. Era una G. Sí, sí, sí. O sea. Vale, vale, vale. Tan mal no estaba. Igual que el error de ayer. Que la CH y la G se me confunde. Acogedor. Gemütlich. Gemütlich. Sin la S. Perfecto. Espacioso. Geräimisch. Geräimisch. Perfecto. Geräimisch. 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 Perfecto. Woo. Hey. Vamos. Vamos rapidito. Sin prisa, pero sin... Pero cariño. Aquí en vocabulario, por favor. Ay, ay, ay. ¿Cuándo va a bajar este sol? Literalmente, o sea, estoy, estoy O sea, todo estaba, estaba tan bonito Y ahora hace un calor Increíble, ya sabemos que siempre tenemos Que utilizar el abrigo, porque es parte De la costumbre aquí Das Sofa Perfecto Geräimisch Geräimisch Con G, con G Vale Me ponen, me ponen, me ponen las dos Las dos peores Perfecto Das Sofa Me la ponen aquí, para aliviarme un poquito Esto es Gem Gemütlich No, gemütlich Ahora es donde yo la jodo totalmente Porque no era gemütlich Si, era gemütlich Esto es geraumisch, Dios mío Gehaumisch Perfecto Venga 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 Terminada la lección Woo Ok Creo que la terminamos ya toda Creo que limpie ya la parte del vocabulario Lo limpie 591 palabras A palabras aprendidas Vale, vale Vamos a la parte de gramática aquí Que creo que nunca le Nunca le he topado No, 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 no Así que Vamos a repasar gramática en general A ver A ver, a ver que nos ponen Wir besuchen sie nie Vale Ni ha besuchen sie ni Nunca los visitamos Besuchen es visitar, cierto El sonido vocálico de ni es largo Wir besuchen sie nie Nie Sie besucht mich zweimal pro monat Zweimal pro monat Vale Escuchemos una vez más Sie besucht mich zweimal pro monat Ella me visita dos veces al mes Sie besucht mich zweimal pro monat Vale Como nos referimos a dos veces Usamos zweimal Si fuera una diríamos einmal Vale Así sucesivamente Imagino Dreimal Viermal Imagino No sé Puede ser Sie besucht zu selten ihre cousine Muy bien Ella visita a su primo demasiado poco Sie besucht zu selten ihre cousine Demasiado poco Eso está bien dicho Demasiado poco Sie besucht zu selten ihre ihre Sie besucht zu selten ihre cousine Pero el demasiado poco Es el que me tiene como Un poquito despistado El demasiado poco Oft Oft Ok Esos son Proposiciones De Esos Joder En español Esto es Se me olvidó como era en español Oft Eso es A menudo Creo que es Ni es ninguno Y manchmal A veces Perfecto Proposiciones de tiempo Adverbios de tiempo Se me fue totalmente esto Selten Vale Por un momento Pensaba cara con Z Escuchemos una vez más Ana besucht selten Seinen onkel Ana besucht selten Seinen onkel Arde rara vez visita a su tío Ya Ich auch Mich auch Ich auch Ich auch Vamos a ver Raras veces Raras veces es Selten No no es Manchmal Manchmal No 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 Ya la tengo malísima Aquí Mira como se oscurece Todo aquí Y aquí volvemos A la luz A la luz Ok Vale Uh Rara vez Mash Mal Zuzelten Zuzelten Vale Muy raras veces Muy raras veces visitas a tu abuela Er liebt El vive Er liebt Ah no Perdón Liebt es amar Me confunde El verbo leben Y el liebt Vamos a ver El ama El ama a ella O sea A ella Sería Er sie 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 liebt No pero espérate Porque tenemos el In Uh Yo creo que es In Si 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 El pronombre personal Er Cambia a In Mientras que Si No cambia en acusativo Acusativo Tus cojones Ay 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 Ok Er liebt es El ama a ella Pero si Liebt in Pero el lo ama A él Es un Puse in Porque ya Ya recuerdo Una parte En la que me pasó Que puse er Y realmente no era er Era in Hay acusativo Besuche Vamos a ver Ich besuche Lo visito Ich besuche in Vale Ich es el sujeto Persona que visita Por lo que no cambia In En acusativo Persona visitada Ok pero In O sea Solamente funciona Para masculino Imagino que In Si existe la palabra Sería en femenino ¿No? O solamente se queda In No me especifican esto Si besuche In Bueno no 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 Aquí ya te lo ponen Aquí Si besuche In O sea a él Si besuche Si No 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 cambia No cambia El si es para femenino In es para masculino Laura mag In A Laura le gusta A Laura le gusta a él Ah mira lo dice arriba A Laura le gusta a él Ah tú también me gustas Ich mag Mich ¿Cómo sería aquí? Porque es Tú también me gustas Entonces Ich mag Tengo que decir El A ti Dich Dich Tú también me gustas Ok Tampoco era como que Muy complicado Pero Pero Hay que darle un poquito A la cabeza aquí Vale Ich mag In ¿Vale? Ah sí Ya tenemos Er Ya tenemos el masculino Adelante Es que le arriba Ella gusta de él Y como bien Él al final Puse el link Vale Nein Ich habe keine Schwester 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 Utiliza Habe más Kein Para negar Un sustantivo femenino Como Die Schwester Vale Vamos a ver Responde a la pregunta Has du eine Schwester Oder einen Bruder Nein Ich habe Ich habe keine Es sería kein Bruder Ich habe keine Schwester Keinen A ver Utiliza los artículos De la pregunta Ein Einen En tu respuesta Y en de una K ¿Qué? ¿Qué es esta ¿Qué es esta aclaración? Yo quiero saber Por qué tiene una N El Keinen Y me ponen Utiliza los artículos De la pregunta Ein Einen En tu respuesta Y añade una K Ah Espera La pregunta Ah mira Puedo verla Ok 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 Vale Entiendo Porque dice Hast du eine Schwester Entonces solamente Tiene que ponerle Una K Keine Oder Einen Bruder Sería Bruder Ponerle una K En Keinen Vale Vale Fue yo que no le Cucu No le No le Prince Ich habe keinen Hunger Perfecto Deahonga Se hizo la luz Una vez más Deahonga Masculino Konhaben Necesita el acusativo Por lo que Keinen Se convierte en Keinen Hay alemán ¿Por qué me la complicas tanto? Vamos a ver Deahonga Vale Es masculino Konhaben Ok Cuando es Hona Konhaben Necesita el acusativo Por lo que Keinen Se convierte en Keinen Por eso La parte Ich habe Ich habe O sea Por eso Se convierte en Keinen Vale Vamos a ver Hast du Kinder M Hast du Da una respuesta negativa Vamos a ver Vamos a ver Hast du Kinder Hast du Kinder Ich habe Pero es hast du Ok Aquí también funciona Lo de la Keinen Hast du Du hast Du hast Kinder Espera que Me estoy confundiendo Yo solito Aquí Vamos a ver Ich habe Keine Ich habe Las tres Tienes Ich habe Pero es Keine Keine Keinen Creo que es Keinen Pero Keinen Creo que es Para masculino Así que En Pero sería En plural Yo estoy entre Keine 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 Porque Keine Es para plural Perfecto Si Keine Es para plural Ya recuerdo Kei Lentito Pero Kei Ich habe Keinen Keinen Es para masculino Así que Pondré Onkel Ich habe Kein Femenino Ich habe Keine Kind Pero espera 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 Ich habe Keinen Masculino Onkel Creo que Está correcto Ich habe Keine Keine Es Neutro Así que Sería Aquí Buenísima 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 Vamos a ver Da una respuesta Negativa Hast du Einen Opa De Opa Así que Sería Keinen Sería Keinen Opa Sería Es A Zu Selten Verdad Se Du Besuch Zu Selten Deine Großmutter Er Mag Si Perfekt Ahora Si Ahora Si Nein Ich Habe Keinen Keinen Bruder Und Ich Habe Ich Keinen Perfecto Vale Ahora si No esta complicado No esta complicado Pero Se puede Se puede Confundir Un poquito Así que Uy Quisiera dejarlo hasta aqui No quisiera que llegara A 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